Recordarles a la comunidad que ya lleva más de un mes en la página de la Alcaldía, www.ibague.gov.com, el banner que les permite liquidar el impuesto predial del año 2019, en el cual incluimos una novedad y es que aparece la factura pro forma ya con el descuento liquidado. Hay tres periodos de descuento, el 15% que va del 1 de enero al 31 de marzo, el 10% de descuento que va por el mes de abril, primero al 30 de abril, y el 5% de descuento que va a partir del 1 de mayo y hasta el 30 de junio. Esos descuentos es importante que la comunidad los aproveche para que nos contribuyan más rápido al municipio, es el último año de esta administración, necesitamos asegurar los recursos de la ejecución del año 2019, pero también para que la comunidad vea un alivio en el bolsillo de una suma importante que es el 15%. El 15% hoy en día en términos financieros es cuatro veces más de lo que le paga un banco por un año tener la plata a sus cuentas correntistas. Entonces, invitar a la comunidad a consultarlo, a imprimirlo y a preparar las finanzas para aprovechar el descuento del 1 de enero al 31 de marzo, que es el descuento mayor del 15%, y así ayudar a la administración municipal, a la ciudad de Ibagué, a continuar las obras que tanto necesitamos y que tanto nos pide la comunidad. Gracias por ver el video.